El Fondo Monetario Internacional dijo que las proyecciones económicas para Nicaragua son de un crecimiento del 3.5%, cifras que no coinciden con las emitidas por el Banco Central de Nicaragua, donde proyectan cifras positivas de 4 y hasta 5%. Sin embargo, eso no significa que la economía esté plenamente bien, a tal punto que las expectativas de crecimiento para 2022 son conservadoras, pero ya son muchísimo más bajas, es decir, andan alrededor de algunas bandas entre 2.5, 3.5, 4. Las expectativas más optimistas son las del Banco Central, que establece una banda entre 4 y 5%, las del Banco Mundial, las del Fondo Monetario Internacional, son muchísimo menores, mucho menos optimistas, entre 2.5, 3 y 3.5. La Cepal igual se decanta por una tasa de crecimiento para 2022 de 3%, entonces, ¿qué significa todo esto? Pues significa principalmente que la economía nacional ha sido resiliente al impacto de la crisis en estos años consecutivos, el factor institucional sigue siendo la tarea pendiente, en tanto eso no esté resuelto, no podríamos hablar de una recuperación o un retorno hacia una senda de crecimiento de largo plazo, todavía hay incertidumbre en el mercado nacional. Ahora, ¿por qué las expectativas del Banco Central son mucho más optimistas que las del FMI, Banco Mundial o la Cepal? Bueno, va a depender, por supuesto, de la metodología de cálculo. En el caso de las remesas, que representan cifras positivas, el economista destacó que en el país podrían incurrir a la pérdida del capital humano, lo que no sería un buen panorama para Nicaragua. Es decir, más personas están enviando remesas y eso, por supuesto, significa mano de obra productiva perdida o pérdida de mano de obra productiva, algo que es esencial para lograr crecimiento sostenido a largo plazo, pérdida de capital humano. Estamos hablando que en su mayoría de estas personas, esta mano de obra productiva, son su mayoría jóvenes, algo que es esencial, por supuesto, para generar competitividad, porque muchos de estos salen del mercado laboral, no encuentran muchas oportunidades y lo que encuentran es tener que salir del país. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.